Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de formatos de datos. En este vídeo aprenderemos cómo formatear la media extendida o efecto o extensión EMOV. Comenzaremos creando una nueva hoja y la llamaremos EMOV. Luego agregaremos los nueve encabezados, Event ID, Ocurrence ID, Measurement Type, Measurement Value y Measurement Unit. Y luego debemos crear identificadores para cada una de estas columnas. Los copiaremos y tendremos Measurement Type ID, Measurement Value ID y Measurement Unit ID. Agregaremos una columna más para Measurement Remarks. Ahora comenzaremos con nuestra tabla de ocurrencias para obtener algunas medidas. Lo primero que queremos hacer es copiar todos nuestros Event ID. Y ahora copiaremos los Ocurrence ID. En este ejemplo solo tenemos una medida en nuestra tabla de ocurrencias y es el porcentaje de cobertura. Por lo que copiaremos sus valores y los pegaremos en la columna de valores de medición. Ahora tenemos que escribir cuál es el tipo de medición, el cual se llamó porcentaje de cobertura. Y cuál fue la unidad de medición, fue porcentaje. Ahora aplicaremos esto a todas las filas. Y si tuviéramos más de una medición asociada con las ocurrencias, repetiríamos este proceso. Pero como no las tenemos, estamos listos para pasar a la tabla de eventos para obtener las mediciones de temperatura y velocidad. Por lo que el primer paso siempre es copiar el Event ID de los registros que tengan medidas. Por lo que no copiaremos estos Event ID, pero sí estos. Vamos a la pestaña EMOV y los pegamos. Como no hay ocurrencias asociadas a estos registros, por lo que no hay ninguna ocurrencia ID para copiar, simplemente copiaremos los valores de temperatura y los pegaremos en la columna de valor. En el tipo de medición debemos escribir temperatura y en la unidad de medida serán Celsius. Volveremos a la tabla de eventos y haremos lo mismo para la velocidad. Nuevamente copiaremos los Event ID, los pegaremos y buscaremos nuestros valores de medición. Pegamos en la columna de valores tipo velocidad y en unidad metros por segundo. Ahora, para completar nuestros Measurement Type ID, Measurement Valued ID y Measurement Unit ID, debemos completarlos con términos del BODC o del Centro de Datos Oceanográfico Británico. Para obtener pautas sobre cómo completar estos campos, vean nuestro video de vocabulario. Ahora, necesitamos hacer algo de documentación para cada una de nuestras mediciones. De modo que el porcentaje de cobertura, temperatura y velocidad y cada uno de estos se delegó al Measurement Type, Measurement Unit y Measurement Value. Por lo que simplemente tomaremos nota para nosotros o para cualquier otra persona que lee el documento y sepa qué valor asignamos a cada encabezado de medición respectivo. Y ahora hemos terminado con esta tabla EMOV y todo lo que queda es completar los campos de Measurement ID con el vocabulario controlado asociado correcto, lo que nuevamente haremos en otro video. ¡Gracias!